¡El KIA! ¡El KIA! ¡Va! ¡El KIA! ¡El KIA! ¡El KIA! ¡Este es el KIA! ¿Dónde te va a ventar? ¿Dónde? ¿Dónde te va a ventar? ¿Dónde? ¿Dónde te va a ventar? ¿Dónde te perechan? ¡Sí! ¡Lo mandos para atrás! no traía cinturón, no gasto la indicación de detenerse y no manda licencia no traía cinturón, no gasto la misma